A la fila para el baile Jéssica Gabriela, para usted, aquí toda la gente nuestra, que te van a aplaudir, que te van a elegir como nunca para 2015 de este año. Gracias a los organizadores por haberme permitido estar aquí este día, celebrando este gran acto. Yo no soy otavaleña, pero... Hola, Cristel. Para usted, ¿qué significado tiene el intiray? Alituta, me sí, bueno. Para mí el significado del intiray es un acontecimiento... ...muy importante para nuestro lindo Ecuador. De igual forma, Anabel, ¿qué significado tiene el intiray? Muy buenas noches, pues para mí el significado del intiray es la fecha que llega el mes de agosto y será la gracia del sol. Bueno, la pregunta no es a mí, sino que al público y al jurado tiene que mirar, tiene que, bueno, exponer su simbología que estamos haciendo la pregunta. ¿Qué es para usted? ¿Qué siente el intiray? Alituta, machikunya, nyukashutimi, toaraceli, cachihuango morales, nyukashamuni de los Alcáceres Manda. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Toraceli Cachihuango Morales, me represento a Nyusta y bueno, a los Alcáceres, muchísimas gracias. Para mí, el intiray me, como para aquí los que están presentes, el intiray me es un homenaje para el Dios soy, para la Pachamama e incluso para nuestras cosechas. Es típico en Ecuador celebrar estas fiestas, al de hoy en día celebrarlos aquí en España. Y bueno, siempre hacemos homenajes con nuestras danzas populares, San Juanitos, bebidas típicas como lazo, achicha, todo, castillos, gallos, muchas cosas más. Muchísimas gracias. Toma, un momento por favor. Para el último quisiera preguntarle, ¿qué es lo que lleva? Pues aquí llevo un poco de frijol, también llevo un poco de tostado y lentejas. Bueno, es como un homenaje, es algo que nosotros siempre en Ecuador hemos hecho con mucho trabajo, mucho nuestra cultura y todo esto lo sacamos gracias a nosotros, nuestras personas y nada, bueno. Bueno, aquí tienes, mire. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos hecho con mucho la pregunta ahí, eso se trata, ¿no? La simbología. Por lo tanto, ya tenemos a la justa 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!